Jisupro Gamer Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal Yo soy Jisupro Gamer Vamos a iniciar la partidita Del día, después De mucho, pero mucho, mucho tiempo Vuelve Kalahari En clasificatoria Así que chicos Nuevamente Kalahari No hay ningún cambio, ok Eh Uy, aquí cae una chacalita Si, lo mandamos al lobby Pobrichita Saben lo que no me gusta de Kalahari Es que hay muchos, pero muchos Camperos Demasiado, hoy tengo gente Ok, tengo uno aquí ¿Es la misma chacalita? Creo que no, ¿verdad? No, 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 no es una chacalita Ok, le reviento su pared Y se fuiste para el lobby, Luis Ahí está, por molestoso Creo que esta vez voy a usarla acá Mejor me voy a llevar la M60 para ver que Javis No Aquí tengo uno Me está pixillando la mira Ay, que re molestoso Que madre, ya me encabroné Compro una lista de objetivos Ahí está, mi objetivo Se está escapando Bueno, en este momento es donde Karena Hizo algo bien Ok, tiro el airdrop de vehículo A ver, está cayendo Si cae Oh, aquí tengo uno Lo escuché, crack Vamos con la Trogon La Trogon Por más que está nerfeada Pega re bien esa Trogon La arma más letal de todo Free Fire Pero de cerca Ok, cojo mi vehículo Y voy a buscar A mi objetivo de eliminación Ok ¿Qué? ¿Otra vez tú, amigo? Ok, vamos a bajarnos Se me trabó el carro Ay, pero qué idiota Chicos, le estuve buscando Y nada Desapareció Uy Aquí lo tengo Se está escapando O sea, después de molestarme ¿Se te ocurre escapar? ¿Tú estás loco? Te me vas al lobby Bueno Lo salvó porque estos árboles No me deja ver Cojo vehículo para llegar Más rápido a zona Mi objetivo También se dirige hacia mí Eso me gusta Me gusta Delibre a domicilio Ok Vamos Uy, choqué el carro Eso siempre me pasa A mí Siempre Ok Vamos a subir Ahí está mi lista de objetivo Uy, no Aquí tengo Este es lo que me estaba molestando Allá Solamente escapa Ay, no Estaba convertido en un hukón Hay otro Ok Activo los monohacks Me va a venir a rushear esto Uy, a un besito Uy, le quité la tila A la chacalita Mira ahí Todavía se escapa Bueno Vamos a subir por aquí Con el ganchito Porque sé que esa chacalita Pudo haber subido por aquí Sí Está aquí Como lo vieron Mi cuenta será De mi presencia Y lo mandamos al lobby azul Ok En el arsenal Hay un tipo por aquí Aquí está Es un mono Ok La trovón Uy no Usó la orión ¿Se dan cuenta que la trovón No pega tanto como antes? Ok Pero igual Si la dejas quitada Lo mandas Lo mandas al lobby Ya eres gay ¿Se dieron cuenta? Está nerf Ya desatron Ya no es lo mismo Ok Aquí tenemos A otro más Creo que es El penúltimo que queda Solamente queda dos En la partida Esta partida es mía Esta partida es mía Como tú ves Ok Ay no puedo darle Ok Salto con ganchito Le caemos por detrás Ni siquiera se da cuenta De mi presencia Soy como un fantasma Te fuiste al lobby Ok Lo matamos Dijito Has flipado eh Bueno la zona va a cerrar lejitos Así que voy a usar Esto de aquí Para lanzarme El impulsador Ok Nos lanzamos ¿Qué pasa? Ay no Caí fuera de zona Crack Pensé que la zona Ya estaba cerrando No Puede ser Me echo un botiquín Rapidísimo Tengo super kits ¿Por qué se activa El super kit El botiquín normal? No No Me inyecto No Me voy a ir al lobby No joda wey No Partida perdida Bueno estoy en otra Partidita Y esta vez No me voy Sin llevarme Un bulla O dejo de llamarme Yisupro El crack Bueno Nuestra Remanchita Para ir Supro el crack Ok En esta actualización Está pegando Muy bien Siento la mira Más suave Ok Aquí tengo uno Lo mandamos al lobby Ok Tengo uno aquí No me digas Que eres el mismo Que acabo de matar No me digas Que eres el mismo Ok Se comió en la madre Y se vendió Como tu ex Uy la zona Danger La zona Danger Ya extrañaba Esa zona Danger Pero se dan cuenta Que a cada rato Lo activan en la zona Danger Ya es molestoso Crack Pues si wey No mames Vamos a la tienda A comprar Lista de objetivos Ustedes saben A mi me encanta Eso Como a tu ex No No hay gente Hay gente aquí Aquí lo tenemos Hay puso la pared En segundos Crack Este le Uy no Casi No Ok Ahí te vas perro Ok La amagamos Por aquí Por aquí Y se vende Y se puso Asesinato Tricky Como se la comió tu ex Ok Compramos otra lista De objetivos Nos vamos en autito Porque nuestro objetivo Está demasiado Pero demasiado El amor De tu novia Ok ¿Vieron? ¿Vieron al hombre araña? Ok Está por aquí Creo que está ahí arriba En el techo Ok Le lanzo Me lanzo Uy no Tramposo Me engañaste Uy Está por aquí Está fuera Ok La amagamos por aquí Ok Se trago Con el Con el Con el muro Ok Ok Está aquí esperándome Ok Lo mandamos Al lobby Mira Mi objetivo Vino a mí Me encanta El delivery A domicilio Ok Utilizo ganchito Voy a subir Creo que está por aquí Uy Aquí hay otro Está escapando Si hay otro No Este es mi objetivo Y lo mandamos Al lobby Ahí está por venirme A buscar Perro Ok Este tipo Que se fue Con la tirolesa No sé dónde está Uy Aquí está 77 Ok 21 Vamos a rushearlo Tenemos gancho Me gusta Lo que me gusta De Kalahari Más Es el gancho A ver Espero que ese tipo No me pegue No me está esperando Creo que no Ok Uso el ganchito Le subo por aquí Aquí lo tenemos Me estaba esperando Uno Dos Y te fuiste Para el lobby Se activó la Sonia Sonia solamente dura Dos segundos No hace nada En esos dos segundos Te fuiste al lobby Aquí tenemos a otro Ok Ay no Lo dejé tocadito Está abriendo el airdrop Hay que bajar No hay que permitir Que haga eso Le reventamos el carro Para que así No tenga Cómo escapar Ok Vamos a buscarlo Se encerró Se encerró este tipo Ok Ay no Tengo otro más Está allá arriba Otro Este tipo Está carruñando Desde ahí Está lanzando misil Cuidado Ok Le voy a lanzar Creo granadas Si Sería bueno Ok A ver Se sigue encerrando Este tipo de arriba Sigue molestando Nos sigue La verdad Ya me cayó pesado Ok Le reventamos la cabeza Ok Voy a usar granada Para sacarlo A este Para matar Uy no Me bugué Ay no Me bugué Me bugué Se buguió el dios No El de arriba Está que jode Uy El de arriba Lo mató El de arriba Lo mató Este bien rata Es este amigo El de arriba ¿Cómo se puede ser Tan pesado? Ahí lo vemos Ese tipo Mira Está escapando de zona Ok 53 en cabeza Uy no Tengo otro en la espalda Como mi tío Me dieron por detrás Ahora pues Ahora estás escapando ¿No? Ok Le disparamos Le quitamos ahí Le quemamos chaleco O algo Me preocupa Ese tipo de ahí arriba Joder Ok Le lanzamos granada Le lanzamos más granada Este le va a caer Le cayó 100 Le vamos al rocheo Intensivo Ay no El de arriba Joder amigo Ok Pare glue Ok Otro pare glue Ok En estos momentos Es cuando sirve El portal Vamos a usar el portal Lo colocamos ahí Ay no Me paro Mete el transporto Y ahora le caemos Por detrás No estoy en zona Nuevamente voy a morir Por zona No Solamente una vez Ok Lo mandamos a lobby Ese tipo No sabía que ya Ni había hilo de ahí Se emotiza Por bot Ok Eh Solamente queda tres Esta partida Quiero llevármela Ok Tengo gente Tengo gente a mi espalda Justo cierra Por donde yo estoy O sea Estoy mamadísimo Aquí tengo a uno Activamos la Sonia Le mandamos a los Racha de asesinatos Ok Sonia ya no vale Chicos Sonia es inservible En esta actualización Ok Estamos 11 Le lanzamos Hay unas granadas Este tipo Está que jode Por detrás Como un tío Ok Y ahora Como salgo De esto vivo No lo sé Está lanzando granadas No sé que voy a hacer Pero tengo que ganar Esta partida Tengo que ganar Esta partida Ya sé que voy a hacer Troquito brasileño Ganchito Ok Recaemos aquí Ok Está que feliz Lo mandamos a lobby Ok Ay no Se va a parar Ok Solo me queda uno Vayan celebrando Chicos Chicos Déjenme su like Esta partida es mía Esta partida es mía Ok Ya hace pasitos de bot No funciona Ah Está poniendo minas Este Ok Tapamos ahí Le volamos el cerebro Solo me queda Una salida para él Ya lo matamos Ya lo matamos Y te fuiste Valor Mariano Marcinio Creo que se llamaba No es brasileño 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 en sur Nombre de brasileño Se pone Por fin un Buya y Calajari Ice Boa No es No es Go No es No es No es No es No es No es No es